No es una novedad que estudiantes y profesores de la carrera de Odontología de la Universidad de Buenos Aires asistan todos los años al Departamento de Monte Carlo a realizar atenciones. Una vez más, están aquí. En esta oportunidad, nosotros fuimos hasta la Escuela de Colonia Guaraipo para mostrarles de qué manera trabajan estos estudiantes, acompañados, por supuesto, por profesores para realizar las atenciones y fundamentalmente generar hábitos de salud bucal en los más pequeñitos. En esta primera parte vamos a compartir una entrevista que logramos con Carlos Fernández en representación de la UBA. Nosotros estamos trabajando ya desde hace 12 años en Guaraipo y 35 años en el Departamento de Monte Carlo. Es un grupo de la Facultad de Odontología que desarrolla un programa de atención para escolares y la familia de atención odontológica. Se trabaja durante una semana, es un programa intensivo. Vivimos y trabajamos dentro de las escuelas de la zona. Son en este momento tres escuelas en Monte Carlo y dos escuelas en el municipio de Carahuatay, funcionando en forma simultánea, desarrollando la actividad durante la mañana y la tarde en la escuela, con los chicos de la escuela y nivel inicial, y durante la tarde y noche con los adultos. El financiamiento en parte está solventado por el aporte que realiza la provincia de Misiones y los municipios de Monte Carlo y Carahuatay, para los alimentos nuestros. Y la Universidad de Buenos Aires es la que financia el tema del transporte y los insumos que se utilizan para el trabajo. En esta oportunidad en todo el departamento somos 76 personas, distribuidos aproximadamente entre 15 y 20 personas por sede. En algunos casos los pacientes son recitados, se los vuelve a convocar para continuar con la atención hasta llegar, tratando de llegar siempre a lo que se denomina la alta, dejar la boca en salud, sin infecciones remanentes ni nada por el estilo. Como lo he vivido yo como alumno y como lo han vivido la mayoría de la gente, estamos desde el primer año de la carrera esperando que llegara sexto año, que es el último año de la carrera, para poder desarrollar la actividad en los programas rurales. La directora de la escuela número 354 de Colonia Guaraipo, Mónica Márquez, también dialogó con nosotros y nos explicó que por supuesto hay una gran expectativa para recibir todos los años a estos estudiantes y profesores de la carrera de odontología de la UBA, y participan muchos padres en acondicionar la escuela, en dejar justamente preparados los colchones para atenderlos con los viáticos. Y bueno, hay toda una revolución, pero positiva en la institución. Bueno, nosotros cada año estamos recibiendo un grupo numeroso de odontólogos y nos venimos preparando ya desde el principio de año. A Dios gracias, ya contamos con cuchetas, colchones, en los que en el transcurso de los primeros meses los padres lavan la funda, los colchones, las planchan, las preparan. Las últimas semanas antes de que ellos lleguen, tenemos alumnos, padres que vienen preparando las colchetas, agrupamos a chicos en salones para que estén dispuestas a algunos grados como habitación de los odontólogos, la biblioteca es la habitación de los profesores, buscamos grupos de mamás que se encarguen de la cocina, otro grupo de mamás que se encarguen de lavar y planchar la ropa, otro grupo de ex egresados que vienen y hacen la limpieza de lo que es el consultorio, que es el comedor de la escuela. Sí, es un movimiento pero que lo hacemos con muchas ganas, todo el plantel docente, los padres, todos involucrados en esto porque los recibimos con muchas ganas, porque es una gran ayuda más para esta comunidad, ya que los chicos aprenden a cepillarse los dientes, aprenden a comer lo que es verduras, frutas, dejando un poco de lado lo que es la golosina, inclusive los odontólogos nos dejan flúor, que tenemos que hacerle el baño de flúor a los chicos, ya preparándolos ya como para el año que viene, les dejan como regalo un cepillo de dientes, una crema dental que queda en el salón, y hasta les hace que tanto a la mañana como a la tarde, después del desayuno y de sus meriendas, cada docente le hace el cepillado diario a los niños. Durante el día son atendidos los niños de esta escuela y los del ciclo básico, y a partir de las 7 de la tarde son atendidos las demás personas, padres, abuelos, tíos y demás habitantes de la comunidad, tanto niñitos que todavía no ingresan a la salita, chiquitos de 2, 3 años, que también los controlan, pero a partir de las 7 de la tarde, hasta las 10 de la noche. ¡Gracias!